¡Hola Tauro! Hoy es miércoles 2 de mayo de 2018 y antes que nada, muchísimas felicidades si eres de los tauranos que cumple el año hoy. Ya sabes que en la descripción del vídeo te dejo un enlace especial para tu vídeo de cumpleaños. Por un lado tienes la intuición que recibe tu signo y por otro la influencia que te ayuda a ser más cauto o cauta y precavido o precavida antes de lanzarte algo atrevido. Tu talento se pondrá a prueba este miércoles en el que la luna estará más radiante que nunca para ti. A fin de poner a funcionar un plan de trabajo nuevo en tu empleo o jerarquía, requerirás de la colaboración de los demás. No trates de imponer tus ideas. Si no trabajas en equipo no lograrás nada. Deja tras los temores y aplica audazmente tus ideas económicas. El dinero y la fortuna no llegan de manera fácil y los contratiempos que enfrentas son parte del proceso. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud una afección crónica puede complicarse si no la atiendes como debes. No vayas a cometer imprudencias o hacer disparates saliendo a la intemperie desabrigado o desabrigada o no cuidándote lo suficiente. La salud es tu mayor tesoro y debes cuidarla. En cuanto al trabajo te has levantado con un alto nivel de energía y si la aplicas de manera constructiva en tu trabajo lograrás resolver muchísimos asuntos pendientes y terminar tu jornada laboral antes de tiempo con resultados satisfactorios. Si hoy no trabajas simplemente descansa y si estás sin trabajo sería un buen día para hacer un análisis de qué es lo que te gusta verdaderamente, hacia dónde aspiras llegar y de qué manera poner en acción tu plan para encontrar ese trabajo esperado. En cuanto al dinero, el dinero se encuentra en lugares poco habituales pues las posiciones presentes de tus planetas crean movimientos sorpresivos. Puedes hallar un objeto de valor oculto en algún lugar de la casa o recibir un billete premiado o quizás un regalo costoso por parte de alguien. Estás altamente receptivo o receptiva así que atiende bien esas intuiciones que te están llegando. En cuanto al tema del amor, quien menos podías pensar está interesado en ti sentimentalmente. La idea no te desagradará y si estás libre en el presente puedes explorar la posibilidad romántica de una aventura excitante y novedosa. Hoy miércoles con la luna influyéndote de una manera tan intensa, todo es posible para ti, Tauro. Si estás soltero o soltera todavía, empezarás a vivir una etapa que hace poco creías que no ibas a volver a vivir porque el amor sigue estando presente en tu vida. Quizás no de la manera en la que lo esperabas, pero sí que habrá oportunidades de volver a enamorarte. En cuanto a tu nivel de energía, hoy estará muy alto. La situación que debes aprovechar es tu intuición, un sueño, una corazonada que te indicará el lugar donde debes ir en el momento preciso. En cuanto a lo negativo, lo que debes evitar es prestar atención a los manipuladores emocionales que podrían acercársete para tratar de crear sentimientos de culpa en ti. Cuidado también con los gastos no planificados motivados por personas que gastan a tu alrededor porque podrías verte envuelto o envuelta en esa clase de gastos. En cuanto a las compatibilidades, este miércoles las relaciones mejores estarán ocurriendo en el signo de Virgo, en el elemento tierra y en el elemento agua. También hay muy buena correspondencia con Sagitario, aunque sea de fuego. En cuanto a lo negativo, las tensiones tensas podrían surgir con el signo de Acuario, pero no te preocupes porque es muy ligero. En cuanto a la compatibilidad general, es muy buena con tu signo Tauro, Virgo y Capricornio. Además, también con agua, Cáncer y Escorpión, sobre todo, aunque también un poquito con Piscis, así que tienes un montón de signos con los que llevarte bien. ¡Disfruta de tu día, Tauro! ¡Hasta mañana!